El lunes se medirán en octavos las selecciones de Brasil y México. Si bien los charros clasificaron en gran porcentaje gracias a Corea, nadie les quita el sabor de aquel triunfazo que metieron en la primera fecha ante Alemania. Ahora, la consigna nuevamente es dar el batacazo y nada menos que ante Neymar y compañía. El técnico Juan Carlos Osorio fue claro y señaló que, Brasil tiene una idea de juego totalmente opuesta a la de Suecia. Vamos a competir por la posesión de la pelota, México saldrá a competir de igual a igual, además, Neymar no es el mejor jugador que tiene Brasil. En el sorteo, hablando con Tite, me preguntó quién era su mejor jugador y yo le dije X-Tiño, por encima del resto. Nadie discute el talento de los extremos que tiene, William, Douglas Costa, Neymar, pero yo creo que X-Tiño hace la gran diferencia por ser un jugador que puede jugar en cualquier posición de media cancha para arriba, remató el DT.